Desde Frontera.info esta es la información. Más de una tonelada de marihuana fue decomisada en el puesto de control El Centinela, el cual se ubica en la carretera Mexicali-Tijuana. La droga estaba escondida en un tacto camión. De acuerdo a la información proporcionada por la segunda zona militar, al efectuar la inspección de la caja del camión se localizó un doble fondo. En el interior se escondían 124 paquetes de marihuana, que en su totalidad dieron un peso de una tonelada con 115 kilos. Los castrenses lograron asegurar al conductor del vehículo, quien se identificó como Armando Cazares Carranza, de 39 años de edad, y fue presentado junto con la marihuana en el cuartel Morelos. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jesús Bustamante, para Frontera.info. El Centinela, 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 el